...del programa, lo que dejó la pandemia, la cuarentena, y esta cantidad de vivos que iban surgiendo. Y uno de esos vivos lo hizo Guillermo Amarín. Es un gran productor teatral, es productor, ha hecho innumerables cosas. Pero la idea de este vivo en particular era buscar talentos en todo nuestro país. Ellas dos son parte de este Busca Talentos. Y las vamos a presentar ahora mismo Laura Monfort y Dolores Flores. Fuerte el aplauso. ¡Bienvenidas, chicas! Madre e hija, que han sido preseleccionadas, podemos decir, ¿no? Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, muy contentos. Bueno, iba por ahí el relato, estaba bien. Sí. Cuarentena, un vivo de Guillermo Amarín, este productor, y ustedes que se enteraron casi de casualidad. Sí, 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 fue así. A ver, contame un poco más. Bueno, siempre uno ve vivos, y más en pandemia, que estábamos en las redes, y nosotros siempre seguimos ensayando dentro de la pandemia, sin juntarnos con toda la banda. Pero, bueno, surgió que vimos el vivo de Guillermo Amarín y empezamos a escuchar, y bueno, él iba eligiendo talentos. ¿Cómo se llamaba el concurso? Talentos Federales es el concurso. Bien. Y, bueno... Que todavía no termina. No, no, ya empieza Talentos Federales II. Ah, ok. Porque tuvo muchísima repercusión, y bueno, gente de todo el país que empezó a participar de los vivos. Pero obvio, porque además el premio está buenísimo. Contame de qué se trata el premio. El premio se trata de una, podría decirse, una gira por todo el país, en distintos teatros y distintas cosas que él va a ir armando. Sí. Para cada finalista. Espectacular. O sea, que ya, o sea, ya ganaron. Porque son finalistas, ¿o no? Somos finalistas de la parte de folclore. Ah, pero falta una instancia o no? Sí, sí, falta la final. ¿Que cuándo es? Y dijeron que va a ser ahí, entre los primeros días de abril, y va a ser en vivo para todo el país. Ay, Dios mío. Y como es federal, no va a ser en Buenos Aires. Van a elegir la provincia y le van a dar a conocer en estos días. En estos días, sí. Bueno, cuando llegan a este vivo, casi de casualidad, ¿cómo hacen para que Guillermo Amarín los vea? Las vea. Empezamos a poner el nombre en el vivo del grupo, que es La Mateada. Y bueno, empezamos a poner el nombre. Así se llaman ustedes. Así están en Instagram. La Mateada Folclore. La Mateada Folclore, ¿eh? Lo ponés, ah, es que está el tuyo personal, pero ponés La Mateada Folclore, que es el Instagram de este grupo. Del grupo, somos cuatro. ¿Cuántos son? Cuatro. Sí, somos cuatro. Usted es mamá e hija y quién es más. Y está Mauro López en arreglos de guitarra y Valentín Farías en percusión, que bueno, les mandamos un beso grande, donde están trabajando. Qué lindo, bueno. Y entonces, ¿de repente las lee? De repente lee que decía madre e hija de Mendoza y fijó y nos llamó al ratito. Y bueno, ahí empezamos a... O sea, empieza a llamarnos, contestamos con la guitarra en mano, porque son segundos. Segundos. Que tenés que mostrar como tu talento ahí. ¿Qué canción cantaron? Canten. Y fue... Cantamos una chaya. Chaya de los pobres se llama. Ajá. Cantamos el estribillo y ahí nos dijo que nos quería para Buenos Aires. Ay, ¿lo tienen el estribillo de eso o no se acuerdan? Sí. Las estoy matando, preguntando por... Sí. A ver, a ver. Para ver y recordar eso a mí mismo. Claro, con esto lo cautivaron. Vaya de los pobres trae de esperar Con una vidala para cantar Con un sustito aloca mi carnaval Sube tu fuego en el polvo a la paz Ay, qué... ¿Cómo no lo vas a decir? ¡No es increíble! Obvio que las tenía que seleccionar, chicas. Y ahí dijo, las quiero en el Broadway. Ay, no. Broadway Teatro Buenos Aires. Teatro Broadway, Avenida Corrientes. Y bueno, allá fuimos, viajamos. ¿Cuándo fue eso? En septiembre del año pasado. ¿Se tuvieron que costear todo el viaje ustedes? Sí, sí. Claro. Viaje estadía. Y bueno, allá subimos al escenario. La verdad que es genial. Te tratan como una artista, o sea, te dan todo. Y mucha gente en el público, o sea, gente de todo el país. Porque iba gente de Entre Ríos, Tucumán. Claro. Y bueno, y ahí cantamos dos temas. Y bueno, después del final de los 15 participantes de esa gala, porque era por gala, elige. Pasan todos al final y elige. Y la mateada fue directo a la final. No pasamos a la semi. Ay, Dios. Fuimos directo a la final. Saltearon a una instancia. Espectacular. Y ahora la final. Se viene dentro poquito. Todavía no tienen ni la fecha ni el lugar, que lo tienen que estar dando en estos próximos días. Sí, sí. Pero imagino que también necesitan la ayuda de todos los mendocinos, o todos los que estén del otro lado, mirando en este momento el programa, para que aporten, para que ayuden. ¿No? Sí, sí. La verdad que sería... ¿Cómo vamos a hacer? Pueden entrar a nuestras redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y bueno, ahí vamos a poner también la forma de colaboración. Somos las únicas mendocinas en el que estamos en este concurso. ¿Quieren cantarnos otra canción en Preparado Algo? Sí. A ver, las escuchamos. Lunita, ilúmbrame con tus estesos. ¿Cómo va de vuelta? Era la otra chacarera. ¿Cuál? No pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Churita. La Sacha Pera. Lo que pasa es que tenemos muchas chacareras en la cabeza. Y bueno, eso pasa cuando tenés un repertorio muy grande. Sí, la mayoría me dice que medio que empieza a partir. Jorge, antes quería que te dé un mensajito que tengo para las chicas. Hola, saludos a la mateada de parte de la tía Isa. Los apoyamos desde Toronto, Canadá. ¡Wow! Besos y son un orgullo para la familia. Suerte, besos de Lila, chicos. Qué lindo, gracias. ¿Estamos? Vamos. Dale, vamos. Churita, mi buena moza, balanceando la bollera. Bailando la más donosa, morenita, santiagueña. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Dulce fruto de mis pagos, criollita, sana, gasteña. Boquita de ropa y tuna, piquito de esa chapera. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Como el patio está recién regado, no va a querer zapatear. Pero igual va a tapar el rancho del tierra al que va a dejar. Como cantan los coyullos, así quiero cantar yo. Como bailarás en Santiago, de su mamba soy señor. ¡Bravo, chicas! ¡Pero qué hermoso! Muy hermosas, sus voces son muy hermosas. Y juntas son espectaculares. Muchas gracias. Quiero que me cuenten ahora un poco la historia. Ya contamos cómo quedaron finalistas ya de este concurso. Pero quiero que me cuenten un poco su historia. Cómo empiezan a cantar mamá, hija. Tiene una voz preciosa. Muchas gracias. Todo empieza a fines del año 2018. En ese entonces mi mamá tenía una banda desde hace tiempo. Y siempre cantaba en las reuniones familiares. Y de tanto escucharla yo me aprendí las letras. Y un día le dije, mami, ¿querés que cantemos juntas? Y ella me dice, a ver, probamos una canción. Y dijimos, puede resultar. Y así se creó el grupo. Pero escuché, me puede resultar. Vos tenés una voz súper dulce. Solo la habías escuchado a tu mamá. Digamos, bueno, creció con la música. Sí, sí. Yo cantaba embarazada de ella. Y nació... Se lo pasaste. Sí. En la panza. La verdad que la escuché, pedacito de chacarera esa vez. ¿Hasta ese momento nunca había cantado con vos? No, no. ¿No se había dado? Cantaba en la casa, a lo mejor varios temas. Pero no te diste cuenta el potencial. Ahí la noté que estaba afinada, que tenía fuerza en la voz. Y dijimos, bueno, probemos. ¿Querés probar conmigo? ¿Cómo? ¿No? No, 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 no. No, es que está... Estoy mal, estoy mal de la garganta. No, porque te espero que admiro mucho a la gente que canta. No sé si se nota. Pero de verdad, y me encanta esta historia de que hayas cantado desde que estabas embarazada. Que vos solita le hayas dicho a tu mamá que querías cantar. ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿te surgieron las ganas? ¿Vos te imaginás de grande? O sea, ya sos cantante, pero ¿te imaginás dedicando tu vida a esto? Sí, a mí me encantaría poder trabajar de esta carrera. Mi sueño es poder estar en casi todos los festivales más importantes de la provincia. Y poder ser de grande una gran cantante. ¿Y quién es tu ídola? Tengo mucho, porque me gusta todo tipo de música. Ah, no solo el folclore. Me gustan todos los estilos de música. Y hay muchos ídolos, como por ejemplo, el chaqueño, Luciano Pereira, Soledad, Indio Rojas. ¿Y te imaginás cantando con ellos en algún momento? Sería un montón poder llegar. Yo acá tengo a Jorge Rojas. Tenemos una sorpresa acá. Acá está. Jorge Rojas aparece en un esfuerzo de producción. ¡Asomá! Vamos a cumplirle el sueño a la criatura. ¡Chicos! ¡Anda a saludarla! Ahí está, mirá. Le vamos a cumplir el sueño. ¡Fantaguido acá con los parecidos! ¡Fantaguido acá con los parecidos! Escuchame, vos te gustas Jorge Rojas, sí que sí. ¿José, Gustavo? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Es igual! ¡Mirá! Se quiere ir. Se quiere ir. Me hubiese encantado que hubiésemos hecho algo así. Pero de bajo presupuesto, viste. lo más parecido que encontramos te prometemos para la próxima si te gusta Fito también tengo uno lo que pedí lo que te llega vos pedí claro lo que te llega ama tenés preguntas si si para Dolor yo tengo 11 y me imagino tu señorita de música cuando llegas así que reparten el bombo, el triángulo alguien canta y apareces y me imagino con tus compañeros en todos los actos del colegio música no te la llevas seguramente no, esa no me la llevo Dolor, ¿cuántos años tenés? tengo 11, canso de los 8 se quedó dormida ¿está viendo el 9? ¿7? la pregunta en realidad tiene que ver un poco con eso pensás estudiar música querías dedicarte a esto como carrera lo decías, pero ¿cuáles son las proyecciones ahora? cortito plazo ahora te vas a Buenos Aires, imagino que mucha expectativa bueno, en realidad no sabemos a dónde es la final pero digo, mucha expectativa y después el paso siguiente igual podría estar y el paso siguiente sería grabar otro tema y ver si podemos estar en más festivales de la provincia y también de afuera qué lindo ¿no te han contactado de acá de la provincia todavía para ser parte de algún festival? estuvimos el sábado 12 de marzo estuvimos en el festival de la sopa y pilla en reducción y hemos estado en la valle en Meloli de Sandía ah, genial de a poquito ya se van metiendo de a poquito, sí la verdad que la trayectoria del grupo ya vamos a cumplir 4 años claro peñas, festivales pudimos llegar a los espectáculos callejeros de Cosquín el año que viene la vendimia el año que viene la vendimia por lo menos la previa sí, chicas ¿cómo no van a estar allí? doble cuántos años no, bueno, chicos la gente acá no estaba bien no le creemos pasa que padecen más cuando canta dale, ¿qué ama? yo tengo la duda de cómo es la relación obviamente de compartir además el grupo esto de madre e hija me imagino, digo viaje a la vuelta de vuelta a casa después de algún show de algún toque le decís o ella vos entraste tarde acá acá la pifaste en la nota ¿algo así o no? sí, normalmente me reta a mí ¿ah, sí? es la más exigente podría decirse en los ensayos de tanto ensayar sí me aprendo todos los cortes e incluso he aprendido varios acordes apá entonces a mí siempre me gusta que salga todo bien que nos guste a nosotros el plato que va ahí si no lo hace Valentín se nota se nota pero escucha, ve ¿qué estamos haciendo? sí, sí, sí una sola cosa tenés que hacer y no lo hacés no, no, se lo decís bien una, dos veces la tercera pero esta chica saca todo de oído aparte la verdad que tenés un don lo tenés que explotar nombraste muchos que obviamente cantantes que hacen folclore pero ¿te gusta una onda más popera? una María Becerra una sí, tengo tres que podría decirse que me gustan en ese estilo que es María Becerra Tini y Sebastián de atrás ay, qué lindo ¿te dolió que se separaran? sí pero una pareja tan linda Dios mío Dios mío yo de verdad la felicito me encantó tenerlas se ve que se llevan espectacular más allá de que son mamá e hija pero me parece hermoso que compartan la misma pasión bueno eso es muy lindo que sea con todos los éxitos recordemos el Instagram para que la gente dejen después posteado el CBU o donde puedan la gente podamos ayudar y colaborar para el próximo viajecito bueno en las redes como la mateada folclore en Instagram y en Facebook Instagram es el que más está full ahora se está moviendo con videitos y demás ¿han subido los seguidores después de lo que empezaron a hacer? sí sí empezaron a subir y la verdad que bueno gracias a tenemos Kixa que nos lleva a la prensa y las redes después de todo esto ahí tienen Camucci Manager oh my god eso es nivel ¿te das cuenta? tenemos mensajitos loco sí tenemos mensajitos muchas felicidades la mateada hermosas mujeres y orgullo mendocino hola buenas tardes son hermosas personas gracias por cantar con el corazón y vamos por más dice a Gafito y Marita qué lindas madre e hija y además cantan divino me alegra ver el talento mendocino ¿quién las acompaña? mi esposo ¿papá? se esconde se esconde no te escondas pero además me gusta porque está con la cámara de fotos recién le decía a Dolo cómo tenía que cómo ponerse me gusta el papá es tipo manager sí trabajamos en familia porque bueno él tiene su productor audiovisual ¿en serio? y el videoclip que tenemos en las redes y todas las fotos son gracias a él qué atrope ah olvidar escúchame de extra me llaman para el próximo videoclip me llaman y no tienen más hijos canta el padre también no tiene una chiquitita está en la escuela ahora en primer grado es la fan número uno sí tiene que haber una presidenta del club de fans sí canta y en cualquier momento se manda a las tres no sé a lo mejor me corren a mí no y le dan a ella bueno bueno nos sentimos a la mamá que fue la gestora de todo esto por favor sí la verdad que ya dijimos el instagram para que todos puedan ir a su instagram seguirlos pero además colaborar porque se vienen cosas hermosas para esta banda preciosa y si les parece nos despedimos con un tema ¿con cuál? ¿cuál practicaron? ¿cuál eligieron? Telecita Telecita y con ustedes a la pausa ¿ok? gracias gracias por venir muchas gracias Telecita Wormi Zuma My Pity Ay Llana Flor con carita de horizonte de lluvia tu corazón con carita de horizonte de lluvia tu corazón cuentan que una bailarina llamase su corazón era incendiada madera golpe de una quemazón era incendiada madera golpe de una quemazón entonces traeré tu nombre viste el patio de oro ven de la boca de tinajas a coro sofrezcale de la boca de tinajas a coro sofrezcale Telecita Telecita se baila tu tradición son siete las chacareras reglas